Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo como este hoy titulo Episodio número 2 de la serie, que por cierto tenéis por aquí el primer episodio Derbys a través de camisetas de fútbol, así es En el anterior vídeo analizamos el derby entre Atlético de Madrid y el Real Madrid También entre el Inter y el Milan, ese derby de la Madonina Fue un vídeo que apoyasteis muchísimo, que diste mucho like y también lo podéis hacer en este Porque os voy a traer el derby de Manchester, entre Manchester City y Manchester United Y el derby barcelonés entre el Barcelona y el Espanyol Que lamentablemente el año que viene no lo vamos a poder ver Porque el Espanyol ha descendido este año El caso es que si queréis que esta serie sea más recurrente en el canal Ahora mismo la suelo subir con una frecuencia de un vídeo al mes Podéis dejar muchos likes, si yo veo muchos likes, si yo veo unos 80 likes o así Pues la traeré cada dos semanas aproximadamente Y creo que puede ser guay porque es una serie que a mí personalmente me gusta mucho Investigo bastante sobre los derbys y tal Y voy añadiendo cositas que vosotros me dejáis Porque en comentarios, por ejemplo, me dejáis tips que os molaría que yo dijese los goleadores Cuando analizásemos los partidos que llevaban con las camisetas que os he traído Y hoy los vamos a decir y también podéis ir añadiendo cosas Porque creo que esta serie, cuanto más cosas le metamos con cosas que vosotros queráis Puede quedar mucho mejor No me estén más, como siempre, antes de empezar el vídeo Me gusta dejarte una pregunta y también me gusta que le dejes un like Y te suscribas al canal si no lo estás La pregunta que en este caso te voy a dejar es Ya que el Espanyol ha descendido y es uno de los protagonistas de este vídeo Es cuánto hacía que el Espanyol no descendía a segunda división Es uno de los clubes de España que más temporadas ha jugado en primera Pero cuánto hace que no descendía Me lo dejáis en los comentarios, quiero ver las respuestas Y ahora si sin más, comenzamos Empezamos, como digo, con el Espanyol y con el FC Barcelona Casualmente tengo las invasiones del año pasado Las dos, de la 18-19 la del Barça Y de la 18-19 también la del Espanyol Que las tendréis por aquí en la tarjetita a lo largo del vídeo Las podéis ver también en la descripción Vamos a analizar, como digo, este derbi Que además hace poco se jugó, ¿vale? El derbi entre Barcelona y Espanyol de esta temporada Es el que ha marcado que el Espanyol descienda O sea, además, le viene bien a esta serie Porque ese derbi ha sido un derbi histórico Ya que el 1-0 del Barça de Setién Ha hecho que el Espanyol, en este caso de Rufete Aunque he tenido varios entrenadores a lo largo de la campaña Baje a segunda división, como digo Así que, bueno Y vamos a pasar ya a ver cómo ha sido este derbi a nivel histórico Bueno, el derbi entre el Barcelona y el Espanyol Se ha jugado un total de 212 veces, ¿vale? Contando este último que os digo En el que el Barça ganó 1-0 Y el primer derbi que se jugó fue en 1906 Es decir, hace un montón Este derbi tiene muchísimos partidos Y la verdad es que eso es bastante, bastante interesante Lo que no es tan interesante Es que hay un dominio muy claro, muy aplastante Del FC Barcelona Que ha conseguido 124 victorías Por tan solo 44 el Espanyol Y si no me equivoco, creo que los partidos restantes Que son 44 fueron empates Es decir, que el Espanyol Ni siquiera ha ganado más veces de las que ha empatado Y esto indica que, bueno Pues que el Espanyol evidentemente Es un equipo un poquito más débil O no, un poco más débil Al FC Barcelona Pese a que el Espanyol, como digo Es un gran equipo Que ha estado muchísimos años militando en primera división Pese a que el Barça haya ganado más veces La mayor goleada en total de este derbi Lo encontramos por parte del Espanyol En el partido que ganó en casa Por 6-0 6-0 le llevó a Andosar El Espanyol Al FC Barcelona Que también se vengó en otras temporadas En las que venció por 5-0 Un derbi en el que Pues ha habido goleadas bastante interesantes No sé qué os parece Yo la verdad es que he flipado Cuando he visto Que lo primero Que el Espanyol tenía tan poquitas victorias Sabía que el Barça iba a tener un dominio aplastante Pero no sabía que iba a haber Tan pocas victorias del Espanyol Y también que el Espanyol ganó una vez Por 6-0 O sea, me parece Una auténtica locura Como digo Si queréis que añada más cositas A esta infografía Me lo podéis dejar en comentarios No sé Puede ser interesante quizá El año en que el Espanyol ganó 6-0 O la temporada Quizá la temporada en la que hubo más goles Quién han sido los máximos goleadores de los derbys Me lo dejáis en comentarios Lo que vosotros queráis Y ya para próximos vídeos Pues lo actualizaré Vamos ahora a analizar brevemente La camiseta Tanto de Espanyol como de Barcelona Y a decir Cómo quedaron en esa temporada En este caso Como es de la misma temporada Lo que voy a hacer va a ser Que cuando enseñaré el Espanyol Hablaremos del partido de ida En el que El encuentro se jugó en Cornella O en el RCD Como lo queréis llamar Y luego pues para el Barça Hablaremos del partido de vuelta Que se jugó en el Camp Nou Vamos a hablar entonces De la camiseta del Espanyol Del año pasado Una camiseta que os estoy dejando Ahora mismo en la tarjetita Y que está bastante bien Aunque a mí no me tendría que convencer Y creo que De haberme comprado alguna Me hubiese comprado La de este año Creo que me gusta más Pero esta equipación Me la compré por Guley Aunque también me la hubiese comprado Este año Porque me gusta el número 24 Pero creo que Guley Con el sitio hubiese quedado mejor Y creo además que Guley Se va a ir Así que esta camiseta va a ser reliquia Porque creo que si el Espanyol Lo bajaba a segunda Guley seguramente se vaya Sonaba para los Wolves El caso de esta camiseta Que no está nada mal La tenéis en el canal Por si queréis verla Y con esta camiseta El Real Club Deportivo Español En casa El año pasado Contra el Fuego Club Barcelona Quedó 0-4 0-4 ganó el equipo Guley Con un doblete de Messi Que ya vais a ver Que se la saca En estos dervís Un golito de Luis Suárez Y un golito de Dembélé Así que así fue El Espanyol con esta camiseta No pudo ni siquiera meter un gol Pero es que encima En el partido de vuelta Tampoco le fue mucho mejor Pasamos ahora A la equipación del Barcelona Que también os estoy dejando por aquí Una camiseta que a mí personalmente Me gusta mucho Aunque ya sabéis Que como siempre digo Me gusta más Me hubiese gustado más Mejor de hecho En versión jugador Pero así creo que está muy bien Y evidentemente tenía que ser Con el dios Con el astro Leo Messi Que además con esta camiseta Contra el Español Ya hemos dicho Que hizo un doblete En el partido En el que el Español Quedó 0-4 con el Barça Y cuando se jugó el partido En el Camp Nou Del año pasado La temporada del año pasado Con esta equipación Leo Messi también hizo un doblete Es decir Le metió 4 goles al Español Con esta camiseta En el campeonato liguero Una auténtica locura La verdad es que Messi Es muy bueno Es el gran rey de estos derbis Bueno, estos derbis De los clásicos y de todo Porque es un jugadorazo Y es verdad que este derbis Ha estado un poquito descompensado Porque el Barça es muy superior Pero bueno Vosotros también en comentarios Me podéis decir Qué derbis Qué partidos Qué clásicos también Queréis ver Importante también Que tenga la camiseta Muchos me decís Que queréis que enfrente A Liverpool y a Leverton No tengo camisetas de Leverton River y Boca No tengo camisetas Ni de River ni de Boca Entonces bueno Tienen que ser camisetas Que hayáis visto por mi canal Y que lo podamos hacer Pero bueno Como este derbis Ha estado así Un poquito raro Vamos a pasar ahora Al derbis de Manchester Que está un poquito más igualado Ojo para el derbis de Manchester Me he traído dos camisetas Que esta es bastante reliquia De mi canal Es de la temporada 2017-2018 Tampoco hace tanto Pero claro Es que mi canal Fue cuando empecé a analizar Camisetas Esta camiseta fue la tercera Que analicé Y luego la equipación Del año pasado Del City Vale La temporada 2018-2019 Que también está bastante bien Aunque me hubiese gustado más Que hubiese sido la azulita Porque así Pues hubiesen jugado los dos De su equipación local Que es como juegan Estas dos camisetas Nunca se han enfrentado Ningún se han enfrentado El rojo y el azul oscuro Creo Creo que hay una parte amistosa Por ahí Que yo no he metido en este vídeo Porque los amistosos No he querido meterlos El caso es que bueno Vamos a pasar ya A los dados De este gran derby Y es que este derby Se ha jugado Un total de 182 veces Es verdad Que se ha jugado Desde 1891 Es decir Mucho antes Del Barça español Pero claro El español Ha jugado muchas veces En primera El City Quizá no tantas Y por eso Se le ha habido Un total de 182 Además que creo que Barça y español Se han enfrentado Muchas veces En Copa del Rey Y quizá por eso Bueno también en España Hay de vuelta La Copa del Rey Quizá por eso Haya tantos partidos El caso es que este derby Está mucho más igualado Vemos 54 victorias Del Manchester City Y vemos 76 del United El United evidentemente Es superior Pero aún así vemos Que no es la gran diferencia Que veíamos antes Y otra cosa Que me ha extrañado muchísimo Es que el Manchester City Que a priori Es el equipo más débil Es verdad que actualmente El City es mejor Que el United Pero a nivel histórico El United es mejor Ganó 1-6 1-6 En el campo del Manchester United No sé si sería Old Trafford O no recuerda El campo No me sé la fecha Pero el caso es que Ganó 1-6 En el campo del Manchester United Aunque el Manchester United Ganó 5-0 Una vez En una temporada En casa Al Manchester City Es decir al final Más y más goleadas De 5 goles Pero lo que sorprende Es que bueno Que el United gane En casa 5-0 En un derby Es raro ¿no? Pero más raro es aún Que el City Gane al United Fuera de casa Por 1-6 A mí la verdad es que Me sorprende bastante Y no sé qué opinión vosotros Pero para mí es un dato Bastante curioso Y que me gusta traer en esta serie Porque esta serie De verdad que me gusta mucho No sé Deja tu like Pasamos ahora a analizar Los partidos que hubo Con esta camiseta Lo primero bueno Vemos esta camiseta Del United Que me la compré con Matic ¿Por qué con Matic? Tenéis la historia aquí En la tarjetita Una camiseta que no me pongo mucho Pero que es bastante guay Es muy clásica Las del United con EIDA Suelen ser muy clásicas Por lo menos las un poquito más antiguas Pero no sé Me mola la equipatividad Me gusta bastante la tela El Junete perdió en casa 1-2 Frente al Manchester City En esta temporada 2017-2018 Anotó Rashford para los Red Devils Pero Silva y Otamendi Hicieron que el City Se llevara 3 puntos En el siguiente partido El partido que se disputó En el Etihad Stadium Fueron los de rojos Los que vencieron A los de azul En este caso fue un total de 2-3 Kompany y Gundogan Marcaron los goles para el City Y para el United Pogba hizo un doblete Y Smalling Sí chicos Smalling Marcó para dar la victoria Al equipo Que en este caso Viste de rojo El Manchester United El año pasado La temporada 2018 2018-2019 Y aunque no fue con esta equipación Porque fue con la equipación azulita La Sky Blue El City se impuso En los dos partidos al United Primero venciendo en casa Por 3-1 Con goles de Silva Agüero y Gundogan Ya habéis visto que Silva Y Gundogan Han repetido Y luego por parte del United Descontó un gol El señor Martial Que estuvo bastante bien El caso es que la vuelta En Old Trafford El City Aunque ya os digo La ramea que nos haga Con esta camiseta Que por cierto Tenéis por ahí por el canal Una camiseta que no la he comentado Pero bueno Bastante básica Si le quiere ver la review La veis ahí Aquí estamos para analizar datos El City ganó 0-2 Al United Con goles de Silva Sí Silva volvió a marcar O sea Silva Al United Le tiene ahí entre ceja y ceja Y también lo hizo Leroy Sané Nuevo futbolista del Bayern de Minich Así que no va a poder estar En más derbis Aún así curioso Que Silva ya marcó tantos goles A mí me sorprende bastante Y como digo Aunque no fue con esta camiseta Por lo menos fue con la camiseta local De esta temporada Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado bastante Espero que hayáis dejado Un buen like Como os vuelvo a decir A lo largo del vídeo Sabéis que podéis contestar A la pregunta que os he hecho Y también podéis decir Que derbis Que clásicos Que países Que equipos queréis Que hagamos en la próxima vez En las próximas secciones En los próximos vídeos Lo podéis dejar también En los comentarios Y que os ha sorprendido A mí como digo Esa victoria por 6-0 Creo que fue del español Al Barça Me ha sorprendido bastante Y también que Silva Le haya marcado tantos goles Al Manchester United Una pena también Que el año que viene En primera división española No podamos disfrutar De ese Barça español Porque como digo El equipo perico Ha descendido a segunda división El caso es que si os ha gustado el vídeo Puedes dejar un like Si os han gustado las camisetas A lo largo del vídeo Os he dejado las tarjetitas Y también tenéis en la descripción Todas las reviews Y nada Que muchas gracias por verme Por pasaros Os podéis suscribir aquí al canal Que ya somos un montón Y muchísimas gracias a todos Seguidme en mi Instagram También por aquí pongo alguna noticia guay Podéis hablar también de otras cosillas Vez el primer vídeo El primer capítulo de esta serie Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Uf Una peta Me da Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.